¿Qué es la representación social de los coreanos? Sí, fue una presencia importante y fue algo con lo cual se actuó en ese momento. El colegio, por otro lado, tiene una impronta, tiene una representación social que es el colegio de los nobles, de los presidentes, que es una suerte de receptáculos de la política argentina, y tuvo, tanto por parte de los padres de ese momento, tanto de la izquierda como de la derecha para retencionar las grandes divisiones, una fuerte tendencia a decir que los coreanos estaban sacando vacantes. Y que de alguna manera eso había que ser controlado, ser gestionado, a lo cual el colegio, como representante también, que es de la UBA, optó por dejar que eso se autoregulara, aunque la misma capacidad de los chicos fuera la que pelea la fuerza vacante de manera más fluida y no interviene de una forma específica. Entonces, acá te traje un cuarenta testimonio, porque mi trabajo va a ser algo muy cualitativo, me traje un cuarenta y como también acá mencionaban que la religión nacional era una de las tres escuelas en las cuales ya se pensaba, desde el principio, mandar a los hijos. Y dice, una cosa importante que tiene que ver con lo que dijo el señor Marjador, que en Corea 100 de cada mil estudiantes egresa con un título, pero solo 10 consiguen trabajos, según la percepción que tenía el migrante. Y que vivió con Pedro Reyes cuando decidieron emigrar y creo que estaban en lo cierto. La depresión es fundamental para nosotros y en eso no hay discusión. En realidad, dice, con mi viejo no había discusión ni en este ni en ningún otro tema. Pero básicamente, ir al colegio nacional o ir a uno de estos colegios era parte constitutiva de la motivación emigratoria. El colegio bien posicionado ante lo que era la Universidad de Buenos Aires, un colegio universitario, también hacía que fueran pasibles de pasar obstáculos que en otro momento otra vez hubieran pensado. Porque realmente fueron importantes y los chicos coreanos en el colegio fueron un tema específico para todos. Hubo distintas etapas. La primera de los pioneros, digamos, de los 70 hasta el 88, con una presencia empurrádica. La segunda más observada, consciente, sorprese de extrañamiento. La tercera, donde las instalaciones ya pasaban a ser cargadas de su estrategia de equipamiento. Había profesores que sobreprotegían a los chicos en el primer año, con el idioma y después, en el segundo año, eran extremadamente estrictos. O sea, no había un criterio conseguido por todos ni por todas las materias ni por todos los profesores. Lo cual hacía que los chicos no tuvieran una vara de dónde agarrarse, una vara que midiera la situación de la forma fija a lo largo de todos los años. En la cuarta etapa, bueno, ya se naturalizan los estereotipos, ya empiezan a ir a fiestas un poquito, a quince, y le empiezan a reconocer que no se habían dejado pasar por encima, sino que habían resistido. Y bueno, el que resistió este cuarto año, ahí lo empezamos a tratar bien, el chichín y todo, pero de alguna manera se le reconocía el valor de haberse quedado ahí, y sustenta la situación. La quinta, bueno, de fin de 90 hasta la crisis de 2001, ya se desciendió los números, y vuelve a ser esporádica. Estos son un poco los números. Acá se corrió, se leó distinto el color, pero básicamente eran los chicos que efectivamente ingresaron, estaban muy por debajo de lo que hacían en el curso de ingreso. El curso de ingreso es, por ejemplo, en el año más grande, que es el 93, 83 chicos iban los sábados o las tardes a hacer el curso de ingreso, pero realmente entraron en 32, lo cual no llegaba en una sola división. O sea, es que el número no era ni que fuera somos, lo que se había sobre representado en los medios de comunicación, ni los rumores que existían en ese momento. Ese fue, digamos, el apogeo de la migración coreana de colegio, y que realmente no era el número preocupante, más allá de que también el curso de ingreso se hacía, pagando una operadora, o sea, que también eran ingresos para el colegio. Así que sería, si el chico más que pagaba, estaba dentro de lo que era el concurso general de las posibilidades. Bueno, si acá, yo tomé los datos de todos los chicos que habían ingresado, estos son los alumnos extranjeros, en general, estos son los coleanos, los de verde, o sea, que también había alumnos extranjeros de otro tipo, pero no eran un tema para el colegio. No constituían un problema los de las otras nacionalidades. Básicamente, estos eran totalmente todos los argentinos, o sea, que realmente el número era ínfimo. Bueno, el curso de ingreso, el curso de ingreso es algo que se hace para todos, en las dos escuelas universitarias en común, y eso era uno de los testimonios. Decía, bueno, yo estaba como en un barco, y seguí las reglas, y el cuerpo le dice, tengo que seguir, y de golpe, se encontró en un barco más grande, que era ya haber ingresado. Y como también para Gili, que es una exaluma mía, que adoro, que siempre le ocurro cuando tengo, hago un proyecto de investigación, y ella me remite, dice, para mí, la elección de los comerciales fue natural y obligatoria. Natural y obligatoria parece como un medio contradictorio, pero nada más se enteró por el primo, que ya iba a ir ahí, no es que lo habían charlado demasiado. Y una de las cosas interesantes, y con esto quiero dar cuenta de algo sumamente importante que tiene la colectividad coreana, es que ellos organizaron su propio instituto de formación en la Casa de Uno, que ya había aprobado, que ya tenía experiencia, o sea que los mismos, las mismas familias coreanas, organizaron un instituto de formación en la Casa de Uno, que iba matando y demás, pero básicamente le daban clases a los chicos y les decía cómo relacionarse en estos lugares. Cuando ella salió, o no salió en un buen puesto, cuando empezaron a hacer la sumatoria, el padre le dijo, no vayas más, no servís. Como uno estaba en el top 10, me hizo dejar. Entonces, es que mi primo le contó a su tía, que no la veía en la academia, intercedió alegando que incluso su propio hijo había sacado menor nota y que no tenía que abandonar. Kitty, la tarde su padre le asentó y le preguntó, ¿pero ese bien? Y yo, no sé, bueno, ahora más lío, pero menos pedagogía imposible. Porque ella tuvo que encima, bueno, el autécolo del mismo padre que no sabía cómo relacionar frente a ese ranking. Y ella la pasó muy mal. Todos los días se enfermaba, se quedaba en la enfermería y tuvo una estrategia, que es tratar de estudiar todo el año a full para no llevarse a ninguna materia. O sea, una estrategia de esquivamiento a la situación de examen, a la situación de la mesa, así, quizá. Y ella hasta la pasa mal. Conocí a los chicos de la enfermería, sabían cómo me llamaban, a qué puso era, me quedaba en la camilla, me tomaba una bucapina y me iba, todo el tiempo, un bajón. Castellano era un fantasma constante. Historia era tu capacidad de expresión. Ellos, porque todo el tiempo están diciendo que le faltaban elementos. Matemática era practicar. Refranes, es una cosa que me pareció interesante poner aquí, porque ella sabía un montón de refranes en goleano, pero acá se quedaba completamente fuera de ese argumento específico o ese registro específico que implica que el otro termine la frase que uno ya conoce y una serie de cosas que ya se perdía. En la universidad, Pablo, por ejemplo, nos explicó que él eligió la carrera por una moción de idioma. Aguacía, comunística, dice, yo no diría material, realmente límites, no sé cómo lo hice. Yo sé que las reglas y mis padres pensaron que era una hazaña. Aprender a estudiar, aprender en equipo, ver lo mismo el profesional y encontrar el contenido mal largo desde la UBA. Están muy orgullosos de haber terminado su carrera en la Universidad de Buenos Aires. después re-invigró hacia Estados Unidos, me fue muy bien, él dijo, queda ya, quedó ya, pero dice, yo soy un profesional casi perfecto, en un momento no me di cuenta de nada, que seguía la vorágine, y si soy un producto de ellos, de los profesores, y lo puedo agradecer, han hecho un momento interesante, un mérito personal, es seguir las reglas, ¿no? Es la regla de la Universidad de la UBA. O sea, algo que en el momento resulta muy traumático, después lo terminan reconvirtiendo como algo positivo, algo que se superó. Bueno, en la crisis de 2001, ahí ya hicimos un trabajo en el territorio, tomamos un pacto de la crisis, la red étnica, cómo se reconfigura la colectividad migrante coreana en redes transnacionales, en una red étnica específica, ya con un empresariado trabajando en la clima y específico de lo que era el textil, mayorista y minorista, una movilidad social ascendente por esa especificidad y ese aprendizaje que habían llevado a cabo en la propia organización comunitaria. Ya se reconfigura una comunidad clara de Mico, un grupo de migrantes que se conoce desde el espacio distintivo y organiza series de empresas que sirven para su propia comunidad étnica, de dentistas hasta abogados, la posibilidad de hacer gasto empleo y de emplear a quien ellos quieran, no que esté de alguna forma condicionada. Y es un poco el viaje que ellos hacen desde Once, cómo la hacen hacia Bajos Flores y cómo después de Bajos Flores ya se desplazan hacia lo que sería hoy la avenida Bellenera donde tienen los negocios al público, donde ya tienen otro tipo de casas o otro tipo de viviendas o otro tipo de configuración, diferente, donde básicamente en el barrio de Bajos Flores quedaban muchos uniós que fueron los que ellos trajeron para hacer las tareas que ellos no querían hacer a partir del siglo XXI. Y después, ya en una suerte de empezar a pensar otro tipo de estudios migratorios más maduros donde podíamos hablar de otras cosas más complicadas, yo empecé a indagar acerca de la muerte en trayectoria migratoria y cómo ellos se los impactaban por eso me pareció que todas al final todas las presentaciones previas ayudaron a llegar a esto porque era lo de la muerte, de la importancia de la educación y demás. Y empecé a preguntarse y preguntarles a ellos de poquito qué significaba morir a Bajos Flores que la muerte de su casa, ¿no? Con toda la configuración y con visión religiosa que los observan. Más allá de que, como acá digo, todo grupo social requiere de un lugar donde ubicarse a un muerto como para el pasaje, recordar a los difuntos y cómo este ámbito familiar es una construcción muy cultural de particulares megan rurales, de particular construcción en sí. Donde se ha dado una obra de ausencia porque se está ausente allá y cuando se está acá está ausente en el otro lado es decir, hay una doble dinámica entre que siempre en uno de los dos lados falta, inmigrantes faltan en uno de los dos lados y de la decisión. Cuando ya la gente es más mayor dice me quiero quedar acá y acá moriré y no tengo los medios para tampoco hacer que a posteriori mis restos sean desplazados. Bueno, esta es la metodología se basa en que yo ya había recorrido 120 cementerios redondeo hicimos entrevistas con todos los granos correspondientes embajadas y demás y básicamente las preguntas en esta etapa se focalizaron en muerte natural o en muerte de personas mayores por causantes reales y demás. Entonces, acá destacaron el rol de las iglesias donde hay gente que se ocupa específicamente de estos temas que ayudan que colaboran y un lugar donde se comparte la cultura nacional es simbólico y religioso donde también se acompañan en la parte del gloria donde han destacado que en esta instancia dejan de lado otras cuestiones para realmente acompañar y cómo ellos también se enteran a partir de las networks nuevas y toda esa nueva configuración comunicacional quién murió y a dónde hay que ir y cómo van y cómo ayudan y cómo de alguna forma están todos en función de lo que pasa de los celulares y las visitas por ejemplo 7000 visitas diarias que tienen la cámara de comercio de Coreana en Argentina y como también los chicos participan de todo porque lo ven como una instancia pedagógica también dentro de lo que es las cuestiones de las costumbres y las tradiciones bueno el cementerio es una cosa importante dentro de lo que es la historia de la colectividad porque lograron tener un espacio privado en el cementerio de la oración del partido de Cañuelas donde tienen un espacio específico del sector H que es su lugar y que está subdividido a su vez en las iglesias que formaron parte de la construcción del mismo que pusieron plata para la construcción del mismo este espacio donde está presidido por un arco va a dar lugar a otra eventual construcción también todos estos colores son distintas iglesias que pusieron plata que pusieron y compraron un cual espacio para que su no me sabe la palabra sus pieles exactamente estuviera ahí y tuviera un espacio asegurado dentro de la estructura este fue un esfuerzo de toda la comunidad donde empezó por la asociación coreana y dice este entrevistado mi viejo le decimos intervamos allí en el sector de la iglesia católica está presidido por una pequeña plaquita y después vienen todas las las tumbas esas son las distintas iglesias que compraron partes la católica tiene 927 espacios comprados y como también ellas le retribuyen por ejemplo ella no puede llevar a su mamá todas las veces que la mamá tiene necesidad de ir a la agresión entonces empezó a ir una iglesia donde ya tenían programadas y suben una combi y cada tanto domingo van y hacen ceremonias y están cerca de sus seres queridos más allá de que los hijos estén o no ahí presentes todo el tiempo o sea tienen un procedimiento bueno luto también como qué función tiene dentro de lo que es la comunidad me hablaron de la ceremonia en Chitzá donde se hacen comidas y se acompañan de una manera determinada y como también de alguna forma no están pudiendo hacerlo todo desde el momento que ellos quisieran o sea si cumple un año y es un viernes saben que los días tienen que trabajar así que lo dejan ya para el fin de semana básicamente para no aburrirlos dar cuenta de un poco las reflexiones de todos estos tres momentos esta década y más de trabajos con coreanos de cosas bien concretas y de la situación de ellos acá yo no sé nada entre comillas de lo que pasa allá así que quiero saber qué les pasa a ellos acá esa es la postura metodológica o sea que no entes sí la ceremonia se realizó en todos los aspectos de la vida están cubiertos salud educación trabajo vivienda con una red solidaria identitaria muy importante la posibilidad de elegir se están pudiendo elegir dónde quieren ir atenderse dónde quieren morirse y dónde quieren trabajar a 50 años las distintas generaciones se encuentran los jóvenes comportadores de un saber una filosofía perciera por la juventud urbana con la que conviven eso es muy importante dentro de lo que es la interculturalidad hoy estoy acá los posicionamientos jerárquicos están en constante relación y por sostener y permanecer encontrar un nicho laboral que pudieron profesionales donde son realmente los maestros dentro de esa estructura ha tenido muchísimos aprendizajes y la muerte en este caso para ellos empezó a resultar algo ventajoso y con esto concluyo los cambios que hay hace una década en Corea hacen que cuando ellos viajan para visitar o por X causa les resulten sumamente contrastantes es un choque importante porque es que cuestiones confucianas que ellos las tenían como dadas y fijas están empezando a reconvertirse no se les da importancia a los padres no se los respetan no saben dónde los van a visitar las jerarquías se empezaron a como reconfigurar y ellos dicen eso lo que yo había perdido no lo estoy viendo pero acá sí lo puedo hacer acá sí puedo enterrar como yo quiero acá puedo ir y visitar como yo quiero a mis adquiridos acá puedo dar un mejor pasar porque realmente hacer esta ceremonia allá es absolutamente costoso y casi imposibilitante para cualquier trabajador medio y medio alto también así que ellos están viendo en la construcción migratoria una cierta ventaja de poder continuar ciertas tradiciones que ellos ya se están empezando a ver perdidas y que se desvanecen en la Corea mítica o imaginada y como también bueno las cosas que quedan seguir trabajando un poco esto que yo les decía el respeto ese acá ya no hay respeto ya no hay respeto por los padres acá no llegó el cambio le decíamos estamos en un limbo la comunidad ya aceptó porque en Corea está todo peor ya no hay que cuidar a los padres los abandonaron totalmente entonces la gente mayor decide quedarse inmoniante ¿qué nos queda? bueno nos queda muchísimo que seguir trabajando obviamente todo lo que es la democracia migratoria esquiva cualquier tipo de generalización y juicios dogmáticos con respecto a todo y acá a este mononito muy bonito que pusieron en el trascendiento del sector H fue una suerte de poema que dice adoptando estas tierras tan diferentes de su país que añoran los descendientes del pueblo coreano que trabajaron el sueño del pionero durante toda su vida duermen en paz acá tierra de descanso eterno lugar de nuestras vidas que se puede explicar únicamente con esperanza convertidos en estrella de la pampa serán nuestros primeros protectores así que con esto muchas gracias muchas gracias